Buenas tardes, los contagios por coronavirus se estabilizan o bajan en la mitad de las provincias españolas. Es un mensaje esperanzador en una tarde en la que Fernando Simón ha anunciado también que la tasa de letalidad es cada vez más baja. Eso sí, Andrea Torrecín... El PSOE quiere que Mariano Rajoy comparezca en la comisión de investigación de la operación Kitchen. Desde Podemos piden que Pablo Casado también dé explicaciones sobre un caso del que vamos conociendo más detalle. El Congreso hoy ha votado seguir adelante con la tramitación de una ley para regular la eutanasia. Lo ha hecho tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. A ambos partidos les ha lanzado un durísimo reproche el deputado de Más País, Íñigo Errejón. Escuchen. El dato es tan tremendo que obligatoriamente debe llevar a mucho más que a una reflexión. La mitad de las mujeres españolas han sido víctimas de algún tipo de violencia machista. Estamos hablando de 11.800.000 mujeres. Es una de las realidades que muestra una macroencuesta del Ministerio de Igualdad que revela también, y ojo también a esto, que el 12% de las violaciones han sido grupales. Hay más datos brutales, lo van a ver, pero recuerden, el 016 está para ayudarles. Y con ella podrían ser ya 32 las mujeres víctimas mortales de la violencia machista. Este año, de momento, su pareja ya ha sido detenida. Cuando la policía entró en su casa de Jerez de la Frontera después de un aviso de los vecinos, la encontraron muerta en su silla de ruedas con evidentes signos de haber sido golpeada con extrema violencia. El ministro de Seguridad Social ha asegurado hoy que hay demasiadas jubilaciones anticipadas, lo que perjudica el sistema de pensiones. El año pasado se incrementaron hasta el 16%. Por eso el gobierno quiere crear más incentivos para que la gente deje de trabajar más tarde y penalizar más a los que lo hagan antes de tiempo. Gracias.